La compañera Zuli Calix al norte del país, ella se encuentra en este momento en el entierro del presidente del patronato de la colonia Villanueva que asesinaron lamentablemente consternada la familia, amistades y también preocupación por miembros de directores de estos patronatos de estas colonias. Vamos contigo Zuli, adelante. Así es, muchas gracias, muchas gracias Carolina, televidente Diable, como habla Televisión Digital en estos momentos ubicados aquí en el cementerio de Dos Caminos Villanueva en donde un momento muy emotivo, de mucho dolor se está viviendo porque el presidente del patronato de la colonia Jesús de Nazaret de Dos Caminos Villanueva hablamos del joven Adelso Ramírez, pues en estos momentos están siendo sepultados sus restos, recordemos pues que él fue atacado a disparos un joven muy conocido en este sector, muy querido, yo creo que las imágenes pues lo demuestran, vean ustedes pero es que también pues las personas que lo acompañaron a lo largo de todos estos años como presidente del patronato y también con pancartas están exigiendo realmente una investigación de parte de las autoridades policiales en medio del dolor están exigiendo que por favor se haga una verdadera investigación y es que él ya había denunciado anteriormente pues algunas amenazas vamos a ir platicando con algunas personas acá fuera de cámara porque entendemos que hay un poco de temor mientras vamos enfocando aquí la multitud de ustedes adoloridos, consternados, hoy le dicen adiós pero piden justicia también correctamente, así es, nosotros estamos pidiendo justicia debido a que el niño este, el presidente de nuestro patronato Adelson Ramírez fue amenazado a muerte, él ya lo había publicado y miren las autoridades no se movieron ahora que el muchacho está muerto ahora sí andan haciendo show y él fue amenazado a muerte por el delincuente mayor que se llama Marco Antonio Baday y su comitiva se lo dicen ustedes con nombre y apellido, saben que son declaraciones con nombre y apellido contundentemente la CONAFED es una y pedimos justicia, pedimos justicia porque no ese muchacho se movió por nuestra colonia y le dejó nuestra colonia él estuvo con ustedes por muchos años por muchos años, lo escogimos de joven al muchacho y ese huirro donde se paraba ese cipote, nadie se va a parar y nadie se ha parado jamás ustedes de hecho en medio de todo esto hasta temen por su vida correctamente porque todos somos amenazados, todos dijeron que iban a empezar por Toño así le decíamos de cariño, él se llamaba y iban a seguir junto con toda su comitiva o sea todos corremos peligro y vamos a mencionar nombres y apellidos si alguno de nosotros nos llega a pasar algo como él antes había mencionado y miren lo que pasó y ahora vamos a pedir justicia ahí están los nombres en esa carpeta así que deberían correctamente bueno, estas son declaraciones bastante fuertes, vamos a enfocar por acá porque ellos han colocado en estos carteles, vean ustedes los nombres desde las personas que aseguran que estarían pues involucrados en todo esto y hoy están aquí reunidos exigiendo justicia vean ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos, momentos de mucha tensión vamos a platicar por aquí con algunas otras personas amamos mucho y que lo queremos mucho y seguiremos luchando por nuestra colonia más firmes que nunca, todos juntos unidos todos juntos bueno, esto es parte de lo que se está viviendo en estos momentos aquí compañeros como les digo, en medio pues de este dolor mientras la familia está pues despidiéndose sobre el féretro aquí las otras personas allegados que trabajaban con él pues están ustedes acompañándoles pero también exigiendo justicia ustedes acá nosotros queremos que haya justicia en la muerte de este varón que no tanto que lo queríamos nosotros como presidente del patronato que no se quede esta muerte así así es que no se quede, escuchemos por acá que lo respalda a nosotros y por eso le digo al asesino que si no se arrepiente el lago de juego y asufre, donde el gusano arde y no muere eso dice la palabra, si no hay arrepentimiento porque lo que han hecho con este hombre este hombre, lo que han hecho con este hombre no es justo lo que se hizo con este hombre porque este hombre era el hombre que llevaba todo lo que se ve en esa colonia él es el que lo ha adelantado porque aquí no adelantaba nada con esos delincuentes no había ningún adelanto pero como este hombre llegó, ellos no adquieren estos proyectos, tenemos proyectos de agua tenemos proyectos de luz eléctrica por este hombre que hoy se lo entregamos a la madre tierra pero él está en el cielo y desde allá creemos los que creemos en la resurrección que a él está con nosotros siempre no ha muerto para nosotros la vida le quitaron pero el alma, dice la palabra que fue levantada en el momento que fue tirado bueno, muchas gracias compañeros en estudio, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en donde todos los pobladores pues de esta colonia Jesús de Nazaret están exigiendo justicia y una investigación y de manera fuerte y contundente pues han brindado nombres de personas que según ellos podrían estar involucrados pues en el asesinato de Adelso Rodríguez quien fue tiroteado exactamente en el sector de Dos Caminos Villanueva y recordemos que fue llevado hasta el hospital Mario Catarino Rivas pero lamentablemente no pudo sobrevivir así que vamos a despedirnos mostrando pues las tomas en estos momentos donde de manera humilde aquí pues se mantiene el féretro donde al interior pues está el cuerpo de este joven un muchacho pues muy joven que como ustedes pueden observar se distinguió por muchos años en el liderazgo patronal de este sector de estas comunidades y que hoy obviamente pues hay dolor hay consternación pero sobre todo una exigencia puntual a la investigación y el del asesinato de este muchacho al cual todos pues llamaban Toñito con este ambiente que se está viviendo vamos a continuar nosotros un momento más cuando ya le estén dando Cristiana Sepultura agradeciendo las imágenes del Toro Mengíber vamos a retornar con ustedes nuevamente hasta el estudio Muchas gracias Soli Calix inmediatamente hacemos contacto con mi hermana Velázquez 11 años de prisión